Me encuentro en uno de los cuatro parques que estamos construyendo, una inversión de más de 4.200 millones, al cabo de tres o cuatro meses estarán terminados. Y serán lugares que van a propiciar no solamente que los ciudadanos pasen por ellos, sino que permanezcan en el espacio público para disfrutar muchísimo más la ciudad. El próximo año estaremos construyendo en otros lugares de la ciudad, espacios como este, que hacen de Pereira una ciudad vibrante. Los dejo con las imágenes. Los dejo con las imágenes. Bueno, me encuentro con los constructores de los parques que estamos en este momento, que van muy adelante, en la avenida Circumbalar y aquí en la comuna Villavicencio. Ellos son una empresa pereirana, producto además de un proceso, pues quería preguntarles cuál fue la experiencia que tuvieron en el proceso que llevó a las cogencias de ustedes como constructores de este proyecto. No, un proceso muy limpio, muy claro, muy seguro para uno presentarles. Bien, ¿recuerdan cuántos proponentes se presentaron? 18 proponentes. 18 proponentes. No, no, es que los procesos son muy limpios porque da mucha seguridad para no presentarse, realmente. Les agradezco mucho y les deseo mucha suerte en este proyecto tan importante para la ciudad. Veo que va muy bien, me siento contento porque venimos avanzando a buen ritmo y ojalá terminemos a la par de los cronogramas. ¡Oh, ya!